Buenas, soy Doom. Bueno, hoy os voy a hablar sobre la serie Evangelion, que bueno, fue una serie bastante, un anime, bastante famoso, que trataba sobre el género Mecha. Y bueno, lo que pasaba de esta serie, y yo creo que a muchos, bueno, si eran fanáticos de la serie les habrá pasado, es que los primeros capítulos estaban genial, y según iba pasando la serie, porque los primeros capítulos era mucha acción, se parece, es muy similar la trama a la de Pacific Rim, de hecho yo creo, yo siempre he dicho alguna vez, cuando hice la crítica, que Pacific Rim es prácticamente una copia de, con algunas cosas cambiadas, pero bueno, Evangelion. Pues prácticamente la trama calcada son que, en el futuro, supuestamente, la humanidad, aparecen unos seres gigantescos que se llaman ángeles, y para defenderse de ellos, los humanos crean los Sebas, esto que se llama, que son robots gigantes, que van eso, pilotados por, pues en este caso, son adolescentes, y bueno, pues eso, luchan contra ellos, y ya te digo, la primera parte de la serie era luchando, bueno, pues eso, era muy dinámica, estaba bien, decías, a ver qué ángeles luego van a sacar, y según pasaba la serie, bueno, estaba también bien, porque ibas descubriendo en realidad, que bueno, todo esto, pues era una especie de, por ejemplo, los ángeles, pues se habían creado por culpa de experimentos que habían hecho los propios humanos, pues de intentar controlar a un, pues eso, a un ángel que había aparecido, que se suponía que era de otro mundo, bueno, pero cada vez se iba haciendo la serie más psicológica, casi los últimos capítulos ya casi todo eran como una especie, como si fueran flashbacks mentales y cosas, y la verdad es que era bastante raro, a ver, a mí me gusta que las series tengan su peso psicológico, pero a mí tampoco me gusta que se vayan demasiado, que digamos que se vaya demasiado de olla, y bueno, al final una serie tiene que ser, tiene que tener una trama, digamos interesante, con buenos giros, pero bueno, pero al final que no sea una cosa tan extraña. Y luego hicieron Revit o Evangelion, que digamos que no es un remake de la serie original, es como digamos, la serie original, yo lo llamaría un Evangelion de nueva generación, digamos, y distinto, o sea, con lo que eran los primeros capítulos, con más acción y un final distinto, quitan toda la parte de la trama psicológica, y para mí ha quedado más redondo, bueno, está dividido en cuatro partes, y la última se estrenó en 2012 y lo han ido retrasando y retrasando, y ahora han dicho, por fin, que ha terminado, digamos, la producción, porque decían que se iba a estrenar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, igual que Ghibli y otros muchos estudios, pues van a lanzar tanto películas y tal, así que por fin tendremos esta cuarta entrega, y hablaré un poco, pues, sobre ella. Así que bueno, pues, cuando salga, ya ponemos, porque no me gusta ahora, por ejemplo, hablar de las otras tres, porque digamos que las cuatro forman, digamos lo que sería la serie, la serie clásica, que forman un todo, entonces bueno, todavía queda al final, así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.